Ayer se llevó a cabo una importante actividad en la que se organizó un torneo de fútbol con futbolistas con discapacidad. Un torneo organizado por la Liga de Amputados y con el apoyo de la Secretaría de Inclusión Social. En dicha actividad fueron invitados exjugadores de Liga Nacional y exseleccionados nacionales, Milton Reyes y Saúl Martínez, quienes animaron a los jugadores a seguir adelante y no rendirse. Sí, sí, gracias a Dios pues esto es motivante, verdad, para nosotros incluso para muchas personas porque sí, las palabras que se escuchan de los demás son palabras bonitas y motivadoras para que nosotros podamos ir adelante. Y bueno, como costumbre, siempre doy gracias a Dios, verdad, porque sé que sin Dios nada se mueve aquí en la tierra. Motivándolos en este deporte tan lindo, ¿no? Y es muy bonito ver que ellos tienen ese espíritu de competencia. La verdad que yo en lo personal lo disfruto verlos jugar. Y estamos aquí como apoyo para conseguir patrocinadores, ayuda para que esta Liga de Amputados pues siga desarrollando. Hoy estamos patrocinando el segundo torneo de fútbol para personas que tienen algún tipo de discapacidad motora. Hoy la mayoría de estos jugadores son hondureños retornados que fueron cercenados por la bestia, la famosa bestia. Eso también hace un llamado a todo el pueblo hondureño de no nos dejemos engañar. La ruta migratoria es una ruta de la muerte, es una ruta de peligro. Por lo tanto no expongamos nuestras vidas, pero igual el tema y el lema que queremos llevar hoy es que las personas con discapacidad tienen igualdad de oportunidad en el tema de deportes, artes. Las personas con discapacidad no solamente hoy nos demuestran que los límites muchas veces los ponemos nosotros que quizás no tenemos algún tipo de discapacidad, pero que ellos día a día nos demuestran que tienen mayor fortaleza y mayores ganas de que a la sociedad hondureña le demos una oportunidad. Cambiamos de deporte en el baloncesto en la Liga Natanael Flores. En la jornada del fin de semana se le rindió un homenaje a la ex basquetbolista Diana Arriaga por su apoyo al baloncesto durante décadas. Arriaga fue ex seleccionada nacional y su aporte al basquetbol como entrenadora y directiva ha sido importante para mantener el deporte de las canastas en la capital. Diana padece de cáncer y en este momento difícil de su vida instó a los jóvenes a no dejar de practicar el deporte del baloncesto. Cerramos con la natación porque la delegación de Honduras que participa en un torneo panamericano, el CSK en Barbados, ya empezó a bañarse de oro. Michelle Ramírez logró la primera medalla de oro en 800 metros libres. Honduras hoy volverá a tener participación en la que se espera puedan lograr más medallas.